Porque así podré volver a verte Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro Porque a nada le tengo miedo Porque a nada le tengo fe A nada le tengo fe Ni miedo ni fe A nada le tengo fe Ahora que ya no me quiero, que no me conozco, que me abandono Abrázame, mi amor te lo mueve, abrázame fuerte por última vez Y ahora que ya nada espero, ni siento, ni anhelo, ni nada Abrázame fuerte, amor te lo ruego, si esta fuera la última vez Y ahora que solo en la hora es lo único que tengo Ahora que solo me queda esperar a querer ahora Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro Porque a nada le tengo miedo Porque a nada le tengo fe A nada le tengo fe Ni miedo ni fe A nada le tengo fe Ahora que ya no me importa que la vida se ve Y ahora que ya no me importa que la vida se ve Ahora que ya no me importa que la vida se ve ¡Gracias!